Sabes mover al máximo No Creo que le veo esto mal Ay, tú como no apareciste Ahora ya Ahora me tendré que Uy, Dios Este tocino Sí que sabe bailar Sí, sí, sí Sabes bailar, sabes bailar Ay, Dios Valió Valió el tocino, valió Wow Eso no lo vi venir Ay, Dios Córrele Pero, ¿cómo fue que hizo eso? Bueno, si pueden ver Ya saben Ustedes van a decir ¿Por qué no les mostré la Ay, no, ya acabó la ronda ¿Por qué? Ok, bueno Oh, bueno Oh, qué tal Dios mío He ahorrado mucho dinero Mientras he jugado este juego Y lo he hecho sin darme cuenta Les mostraré un baile Para que vean mi avatar Y tengo la espada Y tengo la espada Pero no les quiero presumir nada Jugar con esta espada Es como que Seguir jugando Además no sé dónde están los bots No sé No sé dónde estaría Creo que ahí están ¿A qué significa ¿A qué significa? ¿A qué significa? ¿A qué significa? ¿Cómo que mi equipo? Necesito ver Ah, no Es de que esto no ha cargado ¿Cómo así que mi equipo ha sido aliotizador? No sé No sé Pero es mejor si no te preguntas nada Porque después te darás cuenta De que le hicieron algo Terrible Todo está bien ¿O no? Pero si no Pero si no pasó nada Dios Dios santo Pero peor Eh Ay Dios mío No puedo con más estas rondas De aliotizador Ese que Ay no Ese que Me Me tiró Me tiré Ya Nosotros Ya nos quitaste el dinero Pobrecito 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 Pobrecita Fea F F F F en el chat Dios mío Herobrine ¿Por qué Apareciste así No No asustas a las personas Sobe Ya vas a valer Mija Valiste Valió la tipa Uy Dios Santos No puede ser Acá Acá Dios mío Pero que acaba de ¿Qué están haciendo ahora? Ese tipo No puede saltar Oe Ya Reviveme Muévete Mija Muévete Muévete Dios santo Dime que no me está persiguiendo a mí ¿Qué estará pasando allá? No sé No tiene ningún sentido Lo que está pasando A ver ¿Qué pasa? Desapare Desapareció Ya Ya puedo cruzar Ok Es hora de continuar Pero Si me ven corriendo Es que sí tengo Canasico Gracias Y también porque se oye peligro Claro Nadie corre Porque correr ¿Verdad? Sí La gente también Corre Por Querer Pero no siempre Ay no Nos vamos a Resguardar Es así Y no me Y no Y no digan Que estoy presumiendo Mi espada En la que Parde Y acabo la partida Además Además Logré Como que Cuatro partidas Sin usar O dos O dos Supera Y ese árbol De navidad Andante Y que Lo que Acá De casa De plato Ahí está El árbol andante Árbol andante Ya sabemos De que tú eres Un árbol andante Ya vamos a comenzar Dios santo Esto no para De impresionarme Desde la primera ronda Estamos seguros Mentira No Rápido En cualquier momento Ya va a pasar algo ¿Ves? Ahí lo tienen A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Esperemos que no llegue Ningún voto Alguien Alguien puso pared Yo iré a ver No No tiene pared No 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 tengo No No tengo pared ¿Dónde es que tengo esto? ¿Dónde están? No No tengo Coso Y el árbol de navidad Andante Corre Ah no Es de que se murió Oh no El árbol de navidad ¿Dónde viene? Por acá Prepárense Ah ya pusieron pared ¿Verdad? Ya quisieron poner pared Quisieran ver Uy no Corre 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 Que corran Dense Dense Prisa Ya No me la No me la Santo Dios Dios mío Pero Ahora entiendo Todo De que cuando Las luces prenden Y apagan Es que viene en eso Ya se venía Otro El árbol de navidad Andante Sálvame El pingüino No Porque Porque me cae gordo Ok bueno Ya Pero Dios mío Ellos están dando Un tour Por el centro comercial Dios mío Yo ya por un momento Había pensado Donde que se iban A llevar al gas Ah No Dios Dios Entonces se murió La santa Dios mío Cuidado con la calva No Dios mío Este gato No se da por vencido Ay Dios mío ¿Cuál es la diferencia Entre ese gato Y una pizza grande? Una pizza grande Puede alimentar A toda Una familia Después del proyecto De mi colegio Fue ha sido Fue ha sido Algo Ah Allí está El árbol Andante No Ya valí Bueno Voy a Bueno voy a tocar Menú para No no gracias Quiero ver Ay no El árbol de navidad Andante ¿Qué está haciendo? Nada Pues ya que Ay no Este no Objetos Ya tengo Ah no Espera Tengo que comprar Una Ya tengo Perfecto Ya tengo Demasiadas Dios mío Me perdí Ay Ay Ya tengo salida Aquí no hay Aquí no hay Lugar Nos acabamos De perder Pero me voy a quitar Las luces Porque Ya sé Que estoy Seguro Con mis amigos Y espero Que sí Vamos a analizar Cómo están Las cosas Afuera Si me están Robando Parece que sí Pues ¿Qué importa? Están Agarrando Ladros Uy No Dios santo Se lo llevaron Preso A la A lo que sea Uy no Hoy Hoy Vermo Con la luz Encendida Lo único que faltaría Es de que le pusiera A Herobrine Como que una luz Como que El sonido De De la alarma De Noruega Que es algo Tipo No No es nada Algo así Ustedes lo escucharon En el video anterior Donde Terminó En invasión La cosa Además Pero como que Quedó Con Hecho No sé Aunque No sé Quedó Hecho O A ver Si podemos Encontrar Algo Que yo Vi Hace Unos Días No Parece Que no Ya Rápido A ver Nos vamos a Asegurar De algo Rápido No hay pared Acá Ya vieron El secreto Descubrido Por Mí Uy Les 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 acosa Tremendo Uy Tengo que salvar El árbol De la vida Andante Lo siento Pero yo Cierro Las puertas En la cara Dios Mi F Cuidado Dios mío Te acaban de matar ¿Dónde está Mi árbol De navidad Andante? Ni que nada Ayúdenos Nos acaban De dar Un Ay gracias Árbol De navidad Andante Espera Ahora me vas A vender Gracias Ahora te voy A llamar Argentina Ok Bueno Aunque te seguiré Llamando Árbol De navidad Andante ¿Qué le pasó A la calva? Que dúo Más Horrendo Yo te ayudo Que yo te ayudo Wey Yo te ayudo Ya ve Yo te voy A revivir Ay no Se murió Latinoamérica Ahora Ahora en dónde Vamos a vivir Pobrecito el tocino Ok De que se le entregaran los pies Bueno tocino Ahorita te veo Te amo Tocino Y usa pantalones por favor Algo céntrico ¿Pero qué están haciendo? Van a gastar sus usables Nos perdimos Ay no ¿A poco esto no va a funcionar? Ya valimos Ya valimos Ya valimos Ya valimos Oye ya valimos Ya valimos Correle 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 Ya valimos con esto El Muncie enojado Es más poderoso De lo que De lo que se imaginan Y ustedes ya lo deben saber Robloxianos Te quedas No Voy a poner Pongan Voy a poner No bailen Vamos a valer Y tengo 27 barreras Así que ya Así que no voy a poner más Ya No me Ay ya todos saben De que vamos a bailar Y pongo estas barreras acá Porque ya Porque ya Porque Porque me di cuenta De que los Pogs También podían saltar Y estamos Y me voy a calmar Bailando Que viva la diversidad Sin discriminación Que viva la diversidad A ver Qué bueno No Latinoamérica otra vez Se murió Y apenas Es el primero Al que va a morir Estamos Y vamos a sobrevivir Al Muncie enojado De la forma Más cobarda Del mundo Ahí tenemos Tenemos otra cosa afuera Dios santo ¿Ese era el Muncie enojado? No creo Ahí viene Corra 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 Ahí viene Sobrevivimos Pero Gracias a mí Sobrevivimos Al Muncie enojado Al menos Espero Porque el arroz Todavía no termina Uy no Ya Dios santo No hemos Sobrevivimos Todavía Al Muncie enojado Pero los demás Sí Al menos Al menos Mori Estando vivo Y así Gente Es como Se sobrevive Al Muncie enojado Espera ¿Por qué nadie Quiere Hacerlo en piscina? No No lo he probado Ok Ya Árbol de Navidad andante Ya Ya Árbol de Navidad andante Árbol de Navidad andante Árbol de Navidad andante Árbol Árbol ¿A dónde pasó? ¿A dónde pasará ahora? Ahora vamos a Ahora vamos a A ver Porque yo ¿Qué acabo de pasar? Resumen Por favor Resumen Acabo De Ay no Está pasando Las luces Dios Valió Esto ya Server room Open 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 The door Cállate Cállate Ay Dios Dios mío Estamos en peligro Pero luego voy por ti Árbol de Navidad andante El karma Amigos El karma Ahora Ahora acaba de aparecer Ahora esto parece A un desastre natural Sí Latinoamérica 5 ¿Por qué ese tipo Se sigue muriendo? Por favor Ahora Ahorita le ¡Ayúるme! ¡Me quedé pegado! ¡Me quedé pegado! Tiene problemas para... ¿Desaparición? ¡Así de simple! El karma... El karma... ¿Bueno? No, nos vamos a esconder un momentico... Y ya... Espero que les haya gustado el video... Si fue así no olviden darle like... Y suscribirse y comentar... Que les gustó... Bye, cuídense... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!